¿Estamos o no estamos? Estamos, señoras y señores, en Vuelta y Media a las 7.22 de la tarde, Lea Ibunet. ¿Está bien el apellido? Perfecto. Siempre tengo miedo de decir mal los apellidos. ¿Cómo estás, Lea? Bien, cansado, cansado de correr. Porque recién corrimos un poco, nos hiciste correr. Nos hice laburar, sí. Bueno, es un genio, Lea Ibunet. Es comediante. ¿TikToker? Sí, generador de contenido. Ahí está. Para no lo etiquetar en una red social, porque el contenido que hago lo replico en todas las redes. Claro. Para aquellos que no te conocen, ¿qué contenido haces? Hago recorridas en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Ahora estoy yendo más para el interior también. Y muestro lugares y en las recorridas le meto chistes. Contrando las cosas que voy viendo ahí. Está bueno porque le metes chiste, pero se ve... digamos, mostrás el lugar de verdad. Sí, sí, sí. Hay un gran laburo de logística para el armado de los videos. Un poco me lo probé los seguidores y el público. ¿Cómo es eso? Claro, yo quizás que... ahora me está pasando que la gente me escribe y me dicen, tenés que venir a visitar... no sé, el otro día me decían, Quilmes, ponele. Quiero que visites Quilmes. Entonces yo, la persona que me escribe eso, le escribo, le digo, bueno, ¿querés que vaya? Ayudame y tirame dato. ¿Qué lugar? Todo de ahí, viste, qué lugar. Entonces te empiezan, no, alfajor capitán del espacio, tenés que tomarte una cerveza. La gente es orgullosa de sus bares. Sí, la gente le encanta. Y bueno, yo aprovecho también, me hago de esa información y después lo hago corriendo todo. ¿Y ya tenés preparado tus próximas semanas, por ejemplo? Sí, tengo... bueno, mañana ya tengo a dónde voy a ir. Mañana voy a estar por San Cristóbal. Así que si hay gente de San Cristóbal, después que me mande mensaje diciéndome, che, Lea, no te pierdas este lugar. Y sí, tengo armado un itinerario. Trato de hacer una universidad por semana, algún barrio y alguna estación. ¿Cómo es lo de la universidad? Porque mirá, yo vi el que hiciste de la Universidad de La Matanza. Sí. Me pareció espectacular la universidad. Sí, yo también, quedé impactado, chicos. No tenías manera de conocerla, sino... No tenía manera. El video está re bien hecho. Es gracioso. Sí. Y además te muestra un mundo que me dio vergüenza no conocer eso. A mí me dio vergüenza lo mismo, chicos. Fui ahí y primero hice la USAM, la de San Martín, que nunca había estado. También linda, tiene unos edificios... Una cosa, parece Harvard, a lo que es a nivel edilicio. Y también, uno que está acostumbrado, yo acá hice todas las recorridas de la Facu de Capital. Y me pasaba eso. Y vas a la Facultad de Medicina, caminando por la Facultad de Medicina, te cruzas con gente toda vestida de AMBO, ponele. Vas a la de Derecho, están todos de traje. Pero vos vas a la USAMBO, vas a la de La Matanza, y está toda la gente mezclada. Entonces tenés un tipo que está estudiando Derecho, otro que está estudiando Medicina, otro que es profesor... Es como una ciudad universitaria ahí. Es todo un campus, como los gringos, ¿viste? No, y sin entrar en ese terreno, porque son zonas a veces postergadas. Sí, total. Son zonas postergadas, zonas muy pobres, y de repente tienen esa universidad también. Es una locuta, sí, sí. Es lo que pasa con los estadios de fútbol en el interior, por ejemplo. Es lo que pasa muchas veces con los estadios de fútbol en el interior, que son lugares más bien pobres, pero tenés estadios que son imponentes, y vos decís, una cosa no tiene que ir a la otra. Ahora, la universidad es distinto. Es muy distinto, porque el estadio de fútbol es par y circo. No, 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 pero la universidad es para formar a jóvenes. Total, sí, sí, es increíble. Es increíble también ver lo que pasa en las inmediaciones de la facultad. Porque vos vas a, yo, por ejemplo, fui a la de la matanza. Y bueno, una cosa es la universidad y la otra cosa es lo que pasa afuera. Pero lo que pasa adentro es como todo muy imponente. Los edificios, la estructura que tienen. No, viste el gimnasio, pileta. Gimnasio, sí, sí. Están las estudios por todos lados. Es impresionante, sí, sí. Y perdón, también están generando chicos y chicas orgullosísimos de su universidad. Que estamos acostumbrados a que la UBA sea todo. Claro. Y ahora hay estudiantes orgullosos de un montón de facultades. Estudiantes orgullosos y un pibe de 15 años que dice, te dan ganas de ir a estudiar. Bueno, eso a mí me pone recontento que me escriba gente. La verdad que no sabía que estaba eso. O quería conocerla, pero no me animaba a ir. Y me la pudiste mostrar. Y nada, es información valiosa. Lea, ¿cómo es el proceso del video? ¿Vos escribís tu texto antes y después lo cambiás? No, yo lo que arrancó siendo al principio lo que fueron las facultades. Digo, las estaciones de subte. Yo lo que hacía era buscar una estación de subte. Y usando un poco de Street View, de Google y un poco de inteligencia ahí. Buscar los lugares de interés que hay ahí cerca. Entonces, no sé, 9 de julio. Está el Obelisco, está el Gran Red. Empezás a buscar y a anotar. Y después lo que me pasa mucho es el lado B del video. Que yo tengo mi listita, pero cuando llego de repente, uy, mirate este muñeco bizarro que está acá. Que pasa desapercibido. También hacer mención a eso. Y también un poco preguntarle a la gente que está ahí. ¿Y la idea de correr, de dónde salió? La idea de correr, porque al principio hacía los videos y cuando los hacía, me paraba al lado de las cosas y hacía así. Y cuando me miraba decía... Lo hacía así y lo muestra con las manos. Perdón a la gente que no mira, pero es como... Cuando lo miraba decía, qué tarado. Qué tú, pero qué poco dinámico. El video es lento, no pasa rápido. Entonces pensé que corriendo... Miren qué corto, ¿no? Decía, si corro, quizás que el video va más rápido. Y bueno, nada, fue la manera que encontré darle dinamismo. Empecé a correr entre monumento y monumento. Pero hoy te conocen. Cuando empezaste a correr, la gente te miraba como diciendo... La gente miraba como un loquito. Y eso, te juro que me re divertía. Hoy te miran como un loco que conocen. Sí, hoy dicen, ahí está el boludo que corre. Claro. Pero en ese momento era un loco que corría en el medio de la... ¿Te arrepentiste de correr ya o no? Ahora un poco sí, porque llego a mi casa y estoy molido. No quiero más nada. Porque además no es una toma sola, ¿verdad? Es un par. No, a veces estoy cuatro horas corriendo. Y a veces que me estoy corriendo y se me cruza alguien. Me dice, uy, ¿me vas a ver una foto? Y yo, no, tengo que correr de vuelta, por favor, no. Claro. Es terrible, sí. Qué bueno. Bueno, nada, es divertido. ¿Has tenido problemas ahí con la autoridad, con el policial, por ejemplo? Sí. ¿Qué está haciendo corriendo por acá? Venga, explícame qué es lo que hace. En el Ministerio de Defensa me pasó. Corriendo por la puerta del Ministerio de Defensa. Y vino un policía y me dijo, ¿Usted es youtuber? Me gritaba el tipo en el medio de la calle. Muy bueno que te metan en cara por eso. Usted es youtuber. Y me causó gracia porque estaban todos vestidos de, es un edificio gigante blanco, están todos vestidos de camuflado. Y vos decís, ¿te estás camuflando como el orto? Porque te estás de verde, el fondo es blanco, ¿viste? Te van a pegar un tiro acá. Pero nada, sí, me pasó de policías que se me acercan o a decirme, che, acá no se puede grabar porque hay una embajada. Claro. Nada, yo generalmente hago, no caso miso, le digo, bueno, perfecto, y trató de alejarme y no grabar eso. ¿Y alguien se asustó? ¿Una persona de a pie? ¿Se le pasa a alguien corriendo por un lado? Sí, pasa, sí, la gente, no sé si llegan a asustarse, pero te miran raro, como, ¿qué hace este pibe? Como que no entienden. Porque en Argentina puede ser chorro también. Totalmente, si hay un tipo corriendo medio rápido. O se está escapando de algo también. Total, sí, sí. Pero alguien te está grabando a la vez. A la vez me está grabando Lolo, que es mi cámara, que va con un estabilizador, y creo que eso también descomprime un poco. ¿Qué es un estabilizador? Un estabilizador es un aparatito que es como una garra que le pones al teléfono y te permite que vos corras y que el teléfono, la imagen no vibre. Lo que quiso comprar Pablo en China y le trajeron un... ¿Qué te trajeron, Pabrito? Dos meses después me llegó un palo selfie. No, es el blanco, ¿no? Seguramente el estabilizador es el que se usa ahora. Exactamente. Está bueno, podés poner el celular y graba perfecto. Graba perfecto. Lo usan mucho en las inmobiliarias también. Como que demuestran esos paneos que no tiembla el que graba. ¿Cómo hizo? ¿Quién lo hizo esto? Hitchcock, lo que está grabando ahí. Lea Igunet está con nosotros, es comediante. Hace estos videos tremendos en las redes sociales donde visita universidades, estaciones de subte, ciudades. Y bueno, son videos didácticos y humorísticos. Además, hace comedia. También hago comedia, sí. En realidad el origen es la comedia. Yo pensé hacer stand-up en el 2007. Pero pará, estudiabas Derecho también. Soy abogado. Ah, ¿te recibiste? Sí, sí, soy abogado. Y mismo yo estuve en este programa hace varios años. ¿Cuándo era metro y medio? Cuando era metro y medio. Me dé benguita usted, nos dice. Ahora, que había un segmento que hacían batallas de profesiones. Y yo vine... ¿Y contra quién te peleaste? Yo me peleé contra un contador y perdí. Me pegué un par de cachetazos en vivo. Fue doloroso. ¿Y por qué perdiste? ¿Cuál era? Porque creo que ponían profesiones. Entonces, había un programa que era, no sé, gente que trabaja en cocina. No, yo me acuerdo colectivero taxista que fue la mejor del mundo. Como no podía salir mal, se pelearon mal y era hermoso. Batalla de profesiones. Batalla de profesiones. Ojo puede volver, ¿eh? Sí. Abogado, contador, no me acuerdo. Pero ¿cuál es el motivo de la pelea? No, era como cuál era la mejor profesión. Claro, como el rostrar. Era al revés. Era por la positiva. ¿Cuál sirve más, digamos? Y el público me sacrificó, en realidad. El público era como a los abogados ya estaban cancelados de antemano, antes de empezar la batalla. Tienen muy mala prensa. Tenemos muy mala prensa. Yo por eso me abrí, chicos. Mirá que el contador te da malas noticias todo el tiempo. Pero qué vergüenza un abogado que pierde también. Ahí ya colgué la corbata. Ese día colgué la corbata. Llegaste a laburar de abogado. Sí, laburé en Comodoro Pi, en tribunales. Corría a los clientes. Claro. Pará, ¿y la comedia estaba ahí? ¿Estaba dando vueltas o no? Siempre estuvo ahí la comedia al lado. Es más, mismo, yo a la mañana iba a tribunales y entraba en un ambiente todo re dramático, familias llorando, tipos esposados, declaraciones, todos los delitos re oscuros. Y terminaba ahí, salía de eso y me iba a contar chistes a barcitos que era como lo que me hacía bien. Lo que estoy haciendo ahora también. Estás laburando. Tienes fechas. Sí. ¿Qué pasó, chicos? Este sábado a las 9 de la noche en Neuquén. Sí, voy a estar por Neuquén y Bariloche. El domingo. Bueno, domingo cumpleaños de Charly García. A las 9 de la noche en Bariloche. ¿En qué salas en Neuquén y en Bariloche, te acordás? Sí, en Bariloche voy a estar en el Centro Cívico en el Teatro de la Biblioteca Sarmiento. Muy bien. Y el viernes en Neuquén. ¿El sábado en Neuquén? El sábado en Neuquén, perdón. No te equivoques, ¿eh? Estoy como, oye, pasa que me metiste con vos que pifiaste un par de fechas. Sí, sí, lo que le falta por pifiar me dio ahora más. ¿Qué día cumplís años, leía vos? 12 de abril. ¿Estoy o no estoy? 12 de abril. Igual no lo podemos decir. Solo por teléfono. Solo por oyente. Bueno, llamo, corto y llamo. Dale. Bueno, vamos de nuevo. El sábado en Neuquén, a las 9 de la noche. 9 de la noche, sí. Y el domingo 9 de la noche en Bariloche. Exactamente. Y el viernes 28 de octubre en Mendoza. Mendoza. Y el 29 en San Luis. Bien, esa no la tenía. Perfecto. Y vas, actuás y haces videos, además. Sí, eso es lo lindo que está pasando en la función es ahora, que cuando arranca la función, lo primero que hago es preguntarle a la gente dónde tengo que ir a grabar. Y ahí se arma un debate maravilloso que es una construcción colectiva de la ciudad diciendo, no vayas ahí que es una cagada, tenés que ir ahí que está buenísimo. ¿Qué lugar te falta ir a grabar videos? No, perdón, y te hace 15 minutos de show. Y me arma el show. Me relajo, labura la gente. Sí, claro. Labura la gente. Pablito. ¿Qué lugares te faltan? ¿Qué lugares te gustaría ir a hacer videos, a grabar, a correr? Y ahora en estos días voy a estos lugares que voy a ir, a Neuquén, a Bariloche, a Mendoza, a San Luis voy a estar grabando. En esos lugares voy a grabar en todos. Pero no tenés algo a pensar, por ejemplo, los estadios de fútbol, para que la gente conozca los estadios de fútbol. Sí, ya me empezaron a contactar estadios para que muestren los estadios y es una puertita que estoy ahí a punto de abrir. Pasa que estoy como, soy un solo tipito corriendo a todos lados y no me dan las piernas. Pero sí, a todo el mundo diciéndole que sí, que me den tiempo. Igual, disfruto. Corazón, cuídate con los chistes en los estadios. Sí, ya tuve problemas con eso. Y la otra es, vas a conocer los estadios, día de partido o día de no partido. Porque día de partido, un tipo corriendo por ahí. No, yo creo que te da la... Sos pollo, ¿no? Día no partido, tía. Día no partido. Día no partido. ¿Cuánto valor es tu vida? Claro. Total, chico, yo creo que sería día de no partido. Me parece. Lea, ¿y tu comedia por dónde pasa? ¿Tu monólogo? Ahora, hoy por hoy estoy hablando mucho de este suceso que es este pequeño momento de fama que me está pasando, que bueno, nada, la gente me está reconociendo, pasando cosas divertidas. ¿Por ejemplo? El otro día estuve en Tandil, estuve con un colega con Pichi Pichirilo y bueno, él... Pichi Pichirilo no lo dejemos pasar por alto tampoco. No, no, es un gran nombre a Pichi, mandémosle un beso. Sí. Y hice una recorrida por la ciudad, él me grabó y bueno, llegamos a la piedra de la Movediza y se empieza a acercar gente y a pedirme fotos. Yo no estoy muy acostumbrado a eso, entonces me empiezo a sacar fotos, qué sé yo, con la gente. De repente se acerca una señora y me dice foto, le digo, sí, sí, la abrazo. Y me dice, no, no, sacame una foto. Es un momento muy vergonzoso. Nada, hay cosas así que me están pasando mucho todo el tiempo, como pequeñas cositas. ¿Te gusta? Sí, lo disfruto, lo disfruto porque lo que me está pasando que me gusta es que a la gente le gusta lo que hago. Si fuera que me están puteando, quizás que te digo que no. Pero sí, la gente es agradecida, se pone contenta cuando voy al lugar donde viven, cuando muestro las curiosidades del lugar. Nada, creo que ganamos todos ahí. Vamos a abrir la línea, un par de llamados al 47756688, que nos digan, soy de tal lado y quiero que venga a mostrar esto. O no soy de tal lado, tenés que ir. ¿Y qué hay? Es lindo cuando dicen, vení a mi barrio, mi pueblo, mi ciudad. ¿No lo ven en la cancha de Atlanta? ¿Cómo? Que cada uno tenga que venderlo, decirle, vení a mi barrio porque. Sí, claro, claro. ¿Vivide los videos, Leo? Hoy sí, hoy por hoy sí. Con los videos, en realidad no es que genere un ingreso por los videos, quizás que con acciones, con marcas, con las funciones. También, bueno, mucha producción. Laboro en producción ahí, tengo una productora. Ah, no sabía. En San Martín. Sí, te hemos querido llevar varias veces, Seba. ¿A San Martín no puede entrar? Es caro, Seba. Sí, San Martín. Con palitos y con palitos hemos hecho cosas. Sí, San Martín es un barrio que me gusta mucho, Seba. Sí. ¿Fuiste? Fui, como hincha, fui. Fui, sí, por supuesto. Fui. Fui, era el primo de mi papá, Roberto Silva. ¿Y terminaste con los videos de él? Corriéndolo. Pero, paso apurado. Paso apurado. Paso ligero. Fui a los 10 años, Pablito, la primera vez. Jugaba Roberto Silva, el primo de mi papá. Sí, claro. Lo expulsaba a los 10 minutos. Qué lindo. Lindo recuerdo. Bien. A ver, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Buenas tardes, buenas noches. Lauri habla, la vida es en bici. La vida es en bici. Lauri, ¿qué día cumplís años? Ya, no me he ido. Soy yo, el 28 de junio, soy yo, Seba. Ok, no te enojes, Lauri. Soy yo. No, no me enojo, al contrario. Le pregunto a Lea, ¿pensaste hacerlo en bici, Lea? No, todavía no, pero bueno, las puertas, me relajarían mucho las piernas. Le sugiero hacerlo en bici también. Me gusta, Lau, ¿eh? Caminando te lastimaste la cabeza. Sí, eso. Para llegar a morir. La gente no lo vio, pero sí, hace poco, me corriendo, me pegué un palo y me abrí siete puntos acá en la ceja. Le da épica igual eso, ¿eh? Sí. Sí, ¿no? Lauri, ¿a dónde tiene que irle ahí? ¿A mostrar qué? A Abasto de Buenos Aires. ¿A Abasto? Y quiere para mostrar un montón de cosas. Sí, ya estuve. Tiene, a ver. Bueno, tenés la casa de... De Gardel. De Gardel. Sí, sí. José Neche, Sumo. Luca Pradamo. Después tenés el Mercado Central, ahora el shopping. Exactamente. Lo de Gardel. Van dos veces, Gardel. Sí, ya entendí. Puedes subir a donde yo vivo, en Torres de Abasto. Ah, bien. Y tengo vista en el piso 24, le invito a que pase. Están invitando a la casa. Bueno, me estoy tirando onda, Laurita. Exacto. Me gustó, hola, güey. Perdón, yo pasé por el edificio donde vivió Luca Pradamo. Sí. ¿Luca Pradamo? Sí, acá vivió Luca Pradamo. ¿Y la puerta sigue pintada o ya la...? Pero para el chiste no necesitas más que eso. No, ya está. Ya está. Ya está. Bien. Vimos, igualmente, Laurita estuve en el Abasto, recorriendo la estación Carlos Gardel y salgo de ahí, voy a la casa de Gardel, paso por la de Luca Pradamo. Ya está hecho. Ya pasaste por aquí. Pero bueno, me falta ir a tu casa, si me invitas. Claro, te invito a subir y mostrarte una vista de toda la ciudad. Y lo que pasa, pasa. ¿Cómo se armó? Se armó, se armó. Abrazo, Lauri, gracias. Abrazo, los felicito por el programa. Más o menos. ¿Estás soltero, Leo? No, no, estoy casadísimo. Tengo un nene. Ah, mirá. Felizmente casado. Pero bueno, Lau tiró el centro. ¿Cuánto tiene tu nene? Cuatro. Está bueno para correr también. Y cómo a nosotros se nos complica muchísimo explicarle a nuestros hijos de qué trabajamos. Me imagino vos. Sí, no, imposible. Imposible. Imposible, imposible. Aparte, a veces voy con el nene por la calle y me frena ahí para... Como, papá, no le puedo explicar. Me cuesta muchísimo. Más con la reunión de padres también. Que piensan, un contador, vos que sos ingeniero y vos... Y yo me paro en Plaza de Mayo. Ahí tenés abogado. No, vos podés decir que sos abogado. Abogado, comediante. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola, chicos. Buenas tardes, buenas noches. Lucas habla. Bienvenido, Lucas. Lucas, ¿qué día cumplís, años? Ya lo tiene, el 7 de noviembre. Ya lo tenemos. Estoy muy deprimido con esto. Lucas, ¿qué querés que vaya a mostrar, Lea? Bueno, con Lea lo conozco. Fuimos con Lea. Lucas Pala te va a dar a Lea. Uh, Lucas Pala. ¿Cómo va? Un abrazo grande, Luquita. No puedo creerlo. Sí, sí, sí. ¿Pero abogado o comediante? No, de la comedia, Lucas. Ah, muy bien. Sí, fuimos con Lea. Sí, sí. La pasábamos muy bien, un crack. Y, Lea, tenés que ir a... No sé si fuiste a Villa Lubano. No, no fui a Luquano. ¿Lugano 1 y 2? Sí, a Luquano. Ahí es donde paraba el Piti, ¿o no? Claro. Si tenés huevo, tenés que ir a Luquano, Luquano 1 y 2 a la noche. Claro. Piti era de piedra buena, que también es Luquano, pero Luquano 1 y 2 tiene unos módulos huevos muy grandes. Ahí vamos a correr, por naturaleza, ¿o no? Claro, tal cual, vas a correr, sí, por naturaleza. Bueno, Lucas, vos... Es la estación, que está muy linda. ¿Te copás y me llevás vos sos de por ahí? Sí, no pasa nada, vamos. Listo, después te escribo. Ahí está. Ya tenemos video en Lugano. En el sur, Guido Corralos de Lugano. ¿En serio, Guido? Dice eso, la verdad es todo muy raro siempre. ¿Estás chequeado? Con Guido raro, ¿no? Con Guido raro, raro. Para mí no salió nunca del cuadrado Libertador Cabildo, la croce. Está ahí. Sí. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Hola, Seba, hola, Lea, hola, Pablo, hola, Pula. Y los dos Pablos, ¿quién habla? Buenas. ¿Qué tal? Gonzalo Roldán, ¿cómo anda tanto tiempo? Gonzalo Roldán es el Gonzalo Roldán, director de cine. ¿Qué día cumplís años, Gonzalo? Gonzalo Roldán es el mío, es 25 de abril. Muy bien, Gonzalo. Yo soy la persona que más llama a la radio. ¿A dónde tiene que ir, Lea? Mirá, yo lo que estoy haciendo es recorrer pueblos. Y me parece que es la mejor manera para que no corra tanto y pueda mostrar. Está bueno. Estuve en un pueblo, por ejemplo, que se llama Cucuyú, donde hay un panadero, son cuatro cuadras en el pueblo, son 550 habitantes. Hay una panadería que se llama Santa Teresita, el dueño tiene 86 años, y aparte de hacer el pan y todo, era el intendente del pueblo. Muy bueno. Bien, ¿no? Así que ese tipo de cosas está buena para que las muestras. ¿Cuántos datos necesitas para que un video valga la pena? Y necesito cuatro datos, pero ahí ya tenemos cuatro mínimos, sí. Bueno, ahí tenés uno doble. Ahí tenemos cuatro cuadras, pero bueno, es un montón. Hay uno que se llama JJ Almeida, que no sabés lo que es. Muy bueno. Son tres cuadras, así que está muy bueno. Bueno, eso nada más. Cucuyú y JJ Almeida. Te prometo que voy a ir. Quizás que hago dos en uno para aprovechar. Bien, lo que yo me acuerdo de Cucuyú, así que me decís ahora, es una localidad del partido de San Andrés de Giles, de Buenos Aires. Muy bien, se va. Sí, código postal 6723, lo que me acuerdo ahora. Y el intendente es Carlitos Puglelli. ¿El panadero? No, no, adelante. Se va, lo último te quiero decir. Tenés para hacer Carlos Ken, Villarruis. Villarruis está en la estación de servicio donde se firmó la Odisea de los Giles. Tal cual. Ah, perfecto. Para mostrar que está muy buena. Abrazo grande, Gonzalo, gracias. Sigan mi canal de YouTube, ¿puedo decirlo? Se va. Claro. Walter Aniston, si quieren ver los videos de los pueblos, Walter Aniston en YouTube. Gracias, te quiero mucho, muchísimo. Gracias, Gonzalo. Walter Aniston en YouTube. La familia Cucuyú es una familia de origen vasco radicada en el Estado de Buenos Aires en el siglo XIX. Bueno. Eso es lo que me acuerdo ahora, sí, al pasar. Muy bien. Muy bien, seguro. ¿Qué hay en Cucuyú? ¿Quieren saber? Dale. Un pueblo chico de unas 10 manzanas. Después Gugleo, y no. Calle de tierra, excepción de la calle principal. Sí. Tiene una capilla, sala de primeros auxilios, destacamiento policial, la escuela primaria y el jardín de infantes. Bien, Seba, me gusta, me gusta. Estaré, me estoy hablando de algo. Pero debe ser eso. Adelante, Girafa, por favor. McDonald's te acerca lo mejor de Argentina. Game Show Flow 2022 es el evento de videojuegos y esports.